Queda un sabor agridulce de lo hecho el día de hoy por Club Deportes de Antofagasta. Agrio por dos motivos. Uno, por el andamiaje del Club Deportes de Antofagasta, que no mejora la imagen dentro del terreno de un juego. Y también agrio por cómo se dio el partido. Antofagasta tuvo el partido en ganancia hasta el minuto 41 del segundo tiempo, donde una genialidad de Carlos Palacio, la figura del encuentro, hizo a la Unión Española igualar las acciones. Antofagasta se había puesto en ventaja en la primera parte, gracias al gol de Jason Flores. Lo dulce es que Antofagasta se llegó a un punto a casa porque Antofagasta no entró al terreno del juego. Lamentablemente en el segundo tiempo, o no sé si lamentable, Antofagasta de todas maneras el hecho es que Héctor Tapia pone los buses en el segundo tiempo, tempranito en la segunda fracción, sacando a Ariel Uribe y metiendo a Salvador Cordero, poniendo más hombres en el medio terreno porque Carlos Palacio se le salió a una orilla, se le centralizó y tenía vueltos locos a los volantes de Antofagasta que no daban abasto para poder cubrir al talentoso volante de la Unión Española Sub-20 que está llamada a ser la figura, por lo menos del fútbol chileno, en el corto plazo. Con esto la Unión Española atacó y atacó. Durante toda la segunda fracción Antofagasta se defendió como pudo y en una, como les decía, una genialidad, al minuto 41 de la segunda fracción donde entró por el carril de nueve Carlos Palacios tocando, haciendo paredes y casi a los ponchazos quedó solo ante la salida de Nacho González, pudo decretar la paridad. Eso es lo dulce. Antofagasta se lleva un punto a casa en un partido y en un reducto difícil aquí en Santa Laura, bajo el calor inmenso, aquí en la capital de Chile, donde los 27 grados se sienten como unos 32, 33 y sobre todo ahí abajo en el terreno de juego Antofagasta no logra consolidarse en el juego. Sigue mostrando los ripios del partido, perdón, del proceso de Almandós y el único partido bueno, positivo que tuvo Antofagasta fue con Diego Rebeco, que no fue ninguno de los dos técnicos oficiales de Club Deportivo Antofagasta. La próxima semana Antofagasta tiene otro partido vital para seguir en posiciones de avanzadas. Quedó cuarto el día de hoy con 40 unidades de juego contra Colo Colo, que le ganó hace poco aquí en el Monumental y que viene, va a ir Antofagasta a buscar sin duda los tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones. Un partido difícil, nuevamente a las 10 y media de la mañana, partido en horario nuevamente complicado, con mucho calor en la Perla del Norte, pero Tito Tapia tiene una semana completa para trabajar ahora sí para poder hacer algo distinto con este once de Club Deportivo Antofagasta que todavía no logra convencer, pero todavía sigue en puestos de avanzada y sigue arriba en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Fue empate final aquí en el Santa Laura con la anotación de Jason Flores en el primer tiempo. Todas las alternativas de Club Deportivo Antofagasta puedes seguir viéndolas aquí en timeline.cl y todas las transmisiones en Radio Madero en la 102.5 y también a través de www.madero.cl. Chau. Chau.